de Guanajuato, la historia está se fundó en 1542, San Miguel el Grande y se debía Fray Juan de San Miguel. Su fundación surgió de la necesidad de proteger y resguardar a los viajeros que transitaban entre Zacatecas y la capital del que era el reino de la Nueva España, transportando minerales y que eran las indígenas de la nación chichimeca. San Miguel era un punto de paz importante del antiguo camino real y era parte de la ruta de plata que se conectaba con Zacatecas. Su población fue elevada a la categoría de ciudad el 8 de marzo de 1826. Esto fue durante el primer sistema federalista por decreto del Congreso Constituyente y ahí se dio el nombre de San Miguel de Allende. En el siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, San Miguel era un centro mercantil, industrial y agrícola de mucha importancia. Actividades que se implementaron con los fondos mineros de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. En 1926 fue declarado monumento histórico por el gobierno mexicano, por lo que desde entonces el desarrollo en el distrito histórico está registrado para conservar el carácter colonial del pueblo. Durante la década de 1950, San Miguel de Allende se convirtió en un lugar turístico conocido por su arquitectura colonial y sus fuentes termales. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a revivir sus atractivos turísticos cuando muchos soldados norteamericanos fuera de servicio descubrieron que las escuelas tenían cierto parecido con los de Estados Unidos. San Miguel es famoso por su clima templado, arquitectura colonial y la población expatriada, la cual se estima que está en un ranco de 9.000 a 10.000 extranjeros. La mayoría son estadounidenses con un porcentaje de canadienses y pocos europeos y de otras nacionalidades. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó la inscripción de la ciudad de San Miguel en el listado internacional en la categoría de Bien Cultural bajo el rubro de Ciudad Histórica. Estos festivales atraen a público de todas partes. San Miguel es una ciudad donde se puede gozar de los beneficios de la tecnología modema en un ambiente que se remonta hasta 450 años en el tiempo. En el aspecto arquitectónico de San Miguel Allende, tenemos que su arquitectura colonial y el ambiente de sus calles la hacen una ciudad cosmopolita. Uno de los recintos más importantes que presenta una gran arquitectura es la parroquia de San Miguel Arcángel, que esta fue edificada en 1555 y 1564 por religiosos franciscanos en estilo plateresco, que era el más sencillo en la época nuevo hispana. Existen documentos que dicen que en 1649 esta iglesia se derrumbó por un gran deterioro y se puso en marcha un proyecto arquitectónico que culminó aproximadamente en 1709, pero ya tenía una apariencia de estilo barroco que es totalmente distinta a la fachada que podemos ver hoy en día. Es una obra religiosa edificada a partir del año 1880 por Seferino Gutiérrez y está inspirada en las obras góticas europeas y por esto diseñó la torre parroquial con un estilo neodótico, misma que forma parte del templo colonial de estilo neoclásico. La arquitectura interior tiene forma de cruz latina y dentro de esta parroquia se conservan pinturas cuya autoría se atribuye a Juan Rodríguez Juárez, que es un pintor mexicano representante del barroco en el virreinato de Nueva España. Por este proyecto se tuvieron que derribar las torres construidas entre el siglo XVII y XVIII para sustituirlas por las que se encuentran hoy en día. Se transformó los nichos, la ventana coral, el atrio, la torre campanario del reloj y los altares de interior. En el templo y convento en San Francisco presentan fachadas que conservan un estilo churrigueresco y la torre es de estilo neoclásico. En su interior la iglesia tiene pinturas entre las que destacan la muerte de San Francisco y una de San Gabriel. En el templo de la Concepción tenemos que es un estilo barroco con interiores decorados en estilo neoclásico. La alberga con colecciones pictóricas de Juan Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera. También se encuentra aquí el Instituto Ignacio Ramírez, que es una sede de espectáculos musicales, teatro y danza y la obra del moralista mexicano David Alfaro Siqueiros. En el templo de Nuestra Señora de la Salud es una construcción de estilo barroco que la portada de cocha se asemeja a un gigantesco nicho y su torre permite observar una cúpula cubierta de azulejos que tiene un juego de colores azul y amarillo. En la Santa Casa de Loreto, que también es conocida como Oratorio de San Felipe Neri, es una capilla de una reproducción de la Santa Casa de la Virgen, que es una edificación que se encuentra en la ciudad de Loreto en Italia. Fue hecha en el siglo XVIII por don Manuel Tomás de la Canal y bueno de Baeza. Su portada es de estilo barroco y sobresalen dos pares de columnas salomónicas, la balustrada y una ventana. En los pasillos laterales son dos que conducen al camarín y que este es de plata octagonal, donde hay seis retablos barrocos de estilo neoclásico. En los muros se encuentra la pintura de la Virgen de Guadalupe firmada por Miguel Cabrera, que fue un artista importante en el siglo XVIII y sus obras con escenas alusivas a la vida de San Felipe Neri. En 1712 este templo fue remodelado por el bachiller Juan Antonio Pérez Espinoza y él conservó la fachada con sus apliques en cantera rosa, incluyendo la concha que la remata y las puertas de maderas talladas de la entrada son todavía las originales. En el santuario de... En la casa del conde del Canal es construida por Mariano Loreto de la Canal y Landeta en el siglo XVIII. Es una bella mansión de estilo neoclásico y muestra de una de las residencias aristócratas. Su fachada posee detalles barrocos que se observan en una serie de arcos, cuenta con un portón labrado en madera que está profundamente adorada con altos relieves y muestra un escudo de armas de la familia, como don Manuel Tomás de la Canal y Bueno de Baeza. En su interior tiene pilastras monumentales y bellos patios. La casa de Ignacio Allende es una casa del siglo XVIII donde nació y creció Ignacio Allende. Tiene fachada de tipo barroco con elementos neoclásicos, la portada de arco escarzano y relieves vegetales. En el acceso resalta una puerta de madera labrada y en la parte superior tiene un frontón semicircular con flor anés. En la casa del inquisidor, esta fue terminada de construir en 1780, resalta por la ostentosa fachada labrada en estilo francés y es considerada uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca en la ciudad. Su nombre se debe a que en ella vivió un comisionado del santo oficio. Por último, el santuario de Atotonilco fue recientemente reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2008 y se ubica desde su fundación por Luis Felipe Neri de Álvaro en 1740 y continúa siendo lugar de adoración y peregrinaje. Su gran atractivo arquitectónico ha sido restaurado muchas veces durante los últimos 10 años. Todavía cuenta con pinturas y frescos de gran relevancia y tesoros de escultura barroca y óleos que comparan las similitudes entre San Juan Miguel de Allende y Jerusalén. El primer estandarte de la guerra de independencia fue tomado de su altar principal por el cura Hidalgo, un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ahora se exhibe en el Museo Nacional. Y por último, en sus interiores, las paredes y techos están cubiertos de murales y pinturas que son esculturales e inscripciones en un estilo catalogado como barroco popular mexicano. Bueno, ahora pasamos a gastronomía de San Miguel de Allende. Bueno, para estos platillos que voy a mencionar se recomienda ir al mercado Ignacio Ramírez o al restaurante El Molino ubicado en el Hotel Misión San Miguel de Allende. La siguiente. Bueno, el primer platillo es el rabo de zorra. Este es uno de los platillos más famosos de San Miguel de Allende. Incluye ingredientes como chiles anchos, huevo, choconostle y manteca de cerdo. El siguiente es el fiambre. Este es un poco más sofisticado, preparado con una combinación de frutas, verduras, carnes de res, pollo y puerco. Estas se sirven sobre una cama de lechuga para ser bañada con vinagreta. Las enchiladas mineras constan de tortillas fritas rellenas de pollo y bañadas con una salsa de chile guajillo. Y las pacholas son una especie de visteces de carne morida preparados en metate para después ser freídos y servidos con papas. La siguiente. En la gastronomía dulce están los tumbagones. Este es un pan en forma de tubo hecho con tomates verdes y finalmente espolvoreado con azúcar. Asimismo también están las fresas cristalizadas y la cajeta de leche de cabra. Y por último, las bebidas que predominan son el agua de betabel y el licor de fresa. Son las que más se recomiendan consumir ahí. Bueno, yo les voy a hablar sobre las festividades. La primera festividad es el natalicio del general Ignacio Allende, Unisaga, el 21 de enero. Esta celebración se hace con actos cívicos y también se hace un desfile militar en honor al insurgente Ignacio Allende. El Festival de la Música de Invierno se realiza en enero, febrero y marzo y consta de varios músicos tocando instrumentos en un teatro. Sigue el Festival del Señor de la Conquista que se realiza el primer jueves de marzo y también la celebración de la Semana Santa que consta de los meses de marzo y abril. Comienza con el concurso de letrares a la Virgen de los Dolores y culmina el Viernes Santo, que hace una procesión solemne al santo entierro. También se realiza la fiesta de San Antonio de Pauda, que se realiza el 13 de junio. Esta es una celebración tradicional y popular. Se realiza con el desfile de los locos, donde la gente participa disfrazada y con máscaras. Danzan por las calles, bueno, por las principales calles, en carros alegóricos. Participan bandas musicales y ya. También se realiza la fiesta de San Miguel Arcángel, que es el 29 de septiembre. Esta celebración es del Santo Patrono de la ciudad y se lleva a cabo en eventos sociales, artísticos, deportivos, culturales y además de famosas corridas de toros. También se realiza la fiesta nacional de la lana y el latón, que se da en la segunda quincena de noviembre. Es una exposición donde participan artesanos nacionales y extranjeros. Una de las fiestas más importantes es la fiesta de Navidad, que se realiza en la segunda semana de diciembre. Comienza el 16 con las fiestas tradicionales, como las fiestas públicas, las pastorelas, música y canticos. También pasan carros alegóricos y, entre otros, los festejos populares. Uno de los más importantes son las actividades deportivas, que realizan son las siguientes. Realizan el golf y las corridas de toros. Bueno, yo les voy a hablar sobre los siete tesoros patrimonio cultural que hay en San Miguel de Allende. El primero es la parroquia de San Miguel Arcángel y sus templos históricos. Bueno, esta edificación originalmente fue barroca y fue invertida en su fisionomía exterior e interior en los siglos XVIII al XX. Y bueno, es un símbolo indiscutible del patrimonio cultural que se ha heredado en esta región. El segundo es el santuario y casa de ejercicios espirituales de Jesús de Nazalino, de Atotónico. Y bueno, este sitio fue poblado a partir de 1558 en la época de la conquista española. Preserva en la región la riqueza de la cultura otomí. Bueno, también la festividad de San Miguel Arcángel, como ya lo había mencionado mi compañera. Ya que, bueno, esta es una celebración sin crítica que vincula la liturgia, la espiritualidad y la devoción de carácter cristiano y católico. Y bueno, otra festividad también es el Señor de la Conquista. Ya que, bueno, aquí hacen ceremonias ancestrales. Se les combinan con danzas, música, alabanza. Y bueno, unen las comunidades rurales y las que viven en la ciudad. Y bueno, también están los barrios históricos. Y una zona arqueológica que se llama Cañeras de la Virgen. Es un asentamiento ceremonial y de ritual prehispánico. Bueno, finalmente tenemos el arte popular de lana y latón. Ya que, bueno, esta es una herencia desde la época de la conquista. Y aquí tienen técnicas que se van heredando de generación en generación. Y bueno, existe de hecho una feria que es solo de este, donde los artesanos del pueblo pueden vender todas sus artesanías. Y hablando de arte popular, pues yo les voy a hablar sobre las artesanías de San Miguel de Allende. Pues San Miguel de Allende es uno de los sitios más solicitados por los turistas nacionales e internacionales. Ya que, pues, no solo está en lo de la gran historia artística de San Miguel, lo arquitectónico y lo cultural, sino también está la producción artesanal, ya que eso es lo que más hay en los mercados de San Miguel. Bueno, pues las personas aquí de San Miguel elaboran hermosos objetos de latón, como ya lo había dicho mi compañera, de lana, de papel maché, de tallado en cantera, vidrio soplado y cerámica. Por eso es artesanal, mucha gente ha comprado San Miguel de Allende con un enorme bazar. Ya que, como dije antes, hay bastantes mercados en los que vienen estas artesanías, en donde se pueden hallar hasta muebles de precioso de manufactura, obras de arte, candiles, espejos, piezas en hierro forjado, creaciones en talavera de Dolores y largo y figuras de cera de Salamanca. Ahora bien, en una zona cercana a la ciudad, pues hay un denominado a la presa, pueden hallarse hermosos objetos de uso diario, hechos como de hojalata o unos muebles de fin a diseño y de diferentes creaciones en madera de mezquite. Año con año, en la segunda mitad del mes de noviembre, se lleva a cabo en el lugar la Feria de la Lana y el Ratón. Y esto continúa con los trabajos de los maestros artesanos de San Miguel de Allende. Dos sitios para hacer buenas compras de San Miguel de Allende de esta ciudad son el guajullé y el guajullé y el guajullé y el guajullé. El guajullé está como la primera fábrica de vidrios soplado en el país. Está reconocido como la primera fábrica de vidrios soplado de esta región. También está por su parte el negocio donde se crean y se venden finas piezas de cerámica, doradas a mano, así como bellos mosaicos y azulejo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y ya sería todo de nuestra parte.